Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy MKCrossery y como siempre traiéndoles un nuevo video y gente bienvenidos a un nuevo gameplay de Gears of War Ultimate Edition de gameplay de fondo obviamente tendrán una partida en el mapa de viejos huesos con el personaje de Hoffman, estoy jugando con varios miembros del team MK que son MKMarine, MKCosmo y MKA of Tiger, espero disfruten del video, es una partida en duelo por equipos y pues bueno, entenderé que se va a tratar este video, como ven no es un video en 2.0, no es un video que yo haya planeado hacer así porque quiero que se enfoquen mucho en el comentario sobre todo en lo que estoy diciendo, porque he recibido varias preguntas con respecto al título del video, que donde quedó Gears of War 3, que si va a seguir subiendo o que si voy a seguir subiendo contenido de Gears of War 3 o que si el juego ya está muerto, muchos tienen ese miedo, esa especie de pregunta incertidumbre, hay muchos youtubers que he visto que han contestado en sus canales respetando sus puntos de vista sobre este título y sobre este juego, pero bueno gente, yo creo que tengo un punto de vista muy claro con respecto a esto lo he dicho en los streams que hemos tenido en Gears of War Ultimate Edition, lo he mencionado en algunos videos que he subido en el canal pero pues bueno gente, a raíz de que recibo muchas preguntas por Twitter o muchas preguntas en los mismos videos de Gears of War Ultimate Edition o en Facebook que si voy a dejar de subir Gears of War 3, que si no voy a volver a jugar Gears of War 3, que donde van a estar los videos, que si ya solo voy a jugar Gears of War Ultimate Edition pues bueno gente, para empezar, actualmente me encuentro jugando obviamente Gears of War Ultimate Edition si ustedes no han jugado ese juego, déjenme decirles que es un juego bastante diferente a lo que es Gears of War 3 obviamente por la cantidad de armas, por los personajes, servidores, etc, etc, ahí no hay retro, ahí no hay recortada ahí es algo más clásico, más clásico en el sentido de que así se originó Gears of War muchos me han comentado en los videos que incluso ven que juego mucho mejor Gears of War Ultimate Edition que puede ser cierto, yo nunca me terminé de acostumbrar del todo al Gears of War 3 no era un jugador malo en Gears of War 3, de hecho no lo soy me considero un jugador, bueno un jugador que no te va a dejar ganar tan fácilmente un jugador que te va a dar batalla, pero no soy un jugador profesional como le dicen ustedes que la verdad yo niego el término profesional, porque el ser un jugador profesional es que te paguen por ello pero pues bueno, para que me entiendan, no soy un jugador competitivo por así decirlo en Gears of War 3 cosa que podría ser distinta en Gears of War Ultimate Edition la verdad es que yo en este Gears me va bastante bien, disfruto mucho jugarlos, se me pasa el tiempo bastante y respondiendo a su pregunta, que si voy a seguir subiendo contenido de Gears of War 3 por el momento no gente, y les quiero explicar por qué, son juegos muy distintos y realmente si yo me dedicara a jugar los dos juegos de momento les podría decir que no sería ni cerca de bueno ninguno de los dos realmente el momento que yo jugué la beta de Gears of War Ultimate Edition y luego regresé a jugar el 3, de hecho le subí un video, se me mareaba todo es una cosa bastante loca, porque la sensibilidad de Gears of War 3 es una locura entonces como que todavía me estoy acostumbrando a la sensibilidad al movimiento de Gears of War Ultimate Edition y sería algo raro o tonto que yo regresara al Gears of War 3 al menos de momento, de momento porque yo estoy disfrutando mucho este juego y no le veo punto de cabeza volver a jugar Gears of War 3 en estos momentos para empezar, yo ya desconecté mi Xbox 360, actualmente ya no utilizo mi Xbox 360 la tengo como que arraigada del lugar de donde yo grabo, de donde juego la mayor parte del tiempo y los videos que les he estado trayendo son videos de Xbox One, de Gears of War Ultimate Edition Resident Evil 4, lo estoy jugando en PC, entonces no estoy tocando mi Xbox 360 por el momento voy a volver a jugar Gears of War 3, obviamente sin gente por el momento yo, les repito, estoy jugando el Gears que acaba de salir pues como que la fiebre, estamos acá calentando motores pero sí que voy a volver a jugar Gears of War 3, no lo voy a olvidar del todo yo no soy una persona que se haya dedicado competitivamente al Gears of War 3 por lo que no tengo como que un enlace muy fuerte con ese juego sin embargo, déjenme decirle que es un muy buen juego pero sin embargo yo no creo que sea mi Gears preferido obviamente mi Gears preferido siempre lo he dicho es el Gears of War 2 yo espero que en algún momento saquen un remake como este pero el Gears of War 2 sería una locura ahí sí perdería toda mi vida en ese juego pero sí voy a volver a jugar Gears of War 3 ¿cuándo? ¿cuándo voy a volver a jugar Gears of War 3? cuando salga retrocompatible y cuando va a hacer esto, posiblemente a mediados de noviembre no va a pasar mucho tiempo sin que me hagan contenido de Gears of War 3 en el canal obviamente cuando regrese Gears of War 3 pues será formato de live streams ya saben que contamos con la conexión no estoy muy acostumbrado a hacerlos pero pretendo hacerlos un poco más seguido o videos, no sé, son algún tema como este y poner algún guente de fondo de Gears of War 3 como para meter un poquito de variedad entre Gears al canal pero básicamente ahorita vamos a estar dándole de fondo y de lleno a Gears of War Ultimate Edition así que espero me entiendan con respecto a esto gente la verdad se me haría muy difícil jugar los dos juegos al mismo tiempo así que vamos a volver a jugar Gears of War 3 cuando salga retrocompatible y podamos jugarlo en la Xbox One porque ya no tengo la Xbox 360 aquí y bueno este era más que nada un video que les quería traer porque era una cantidad increíble de preguntas que me llegaban al respecto a esta duda y espero se les haya podido resolver de la mejor manera espero estén de acuerdo conmigo gente y si no pues pueden dejar aquí un comentario ya sea de apoyo, desacuerdo o su opinión simplemente con respecto a lo que le acabo de mencionar y pues bueno gente si les gustó el video no se olviden de dejar su like un comentario obviamente con saber que les pareció y no se olviden de suscribirse al canal si no son suscritos para ver más videos de Gears of War Ultimate Edition que estaremos subiendo en estos meses ya se viene video de caraos ahorita para las personas que lo andan pidiendo así que esperenlo gente esperen los videos de Killing Out esperen videos de series bastante interesantes como Dual Boxes que estaré teniendo con Youtubers como una serie con los paletos que tenemos pensado hacer que es una partida en relámpago y partidas como no con el Team MK así que pues bueno gente sin más que decir espero les haya gustado nos vemos hasta la próxima ¡Chau!